¿Está cansado de que le pase esto cada vez que quiere cortar una simple madera? ¿Es usted un torpe con sus manos? No se decepcione, abandone su vieja sierra de arco por el novedoso sistema C... Cutmaster 3000 Cortes limpios, fáciles, rápidos y usted podrá continuar con su obra en solo segundos Cutmaster 3000 no se consigue en tiendas del ramo solamente por teléfono Llame ya Todos los cortes que te quedan perfectos puede hacer todos los que quiera Ordene ahora y también le enviaremos una botella de alcohol por si se corta por idiota y una gasita Llame ya Todos los cortes, uno y otra vez todos los que quiera, rápidamente, limpia Llame ya